Hola, buenas tardes. Muchas, muchas gracias por estar nuevamente el día de hoy con nosotros. Bueno, pues parece que entró la campaña de Tengo Miedo, Tengo Miedo, Tengo Miedo. Está a punto de iniciar o ya empezó. Tengo Miedo es una mujer que, bueno, se preocupa, se angustia, se inquieta, no puede dormir. En otras ocasiones dice Tengo Miedo de que se acabe la reforma educativa, de que la quite el PEG. Tengo miedo de que si gana el PEG, pues no tengamos aeropuerto. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. ¿Qué pasa con el famoso Tengo Miedo? Yo creo que tiene un antecedente terrible. Ayer le platicaba yo sobre nueve estados de la república donde va a haber elecciones para jefe de gobierno, en el caso de la Ciudad de México, y para gobernador en las otras entidades federativas. Y en ninguna, en ninguna va el PRI en primer lugar. Ahora, todas las encuestas favorecen a otros partidos. El PEG no aparece. El PRI era el del carro completo, el PRI era el que ganaba todo, el PRI era el que se llevaba los triunfos. Bueno, pues ahora parece que no. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues primero sacaron a Pedro Pablo Castañón a decir que es un error. Los empresarios están en contra de que se vaya a clausurar el aeropuerto, se vaya a cancelar el aeropuerto, que esto, bueno, o sea, acabaría con las inversiones. Y ya, se echó todo un rollo. ¿Quién es Pedro Pablo Castañón? Pedro Pablo Castañón es como el Chacho Barraza en los tiempos en que se decía algo terrible. Simple, el PEG es un peligro para México. A mí me tocaba todos los viernes, todos los viernes, el Chacho Barraza, y el Chacho Barraza era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, iba a mi programa, bueno, a todos nos correspondía un día o una hora. Pero a mí me tocaba todos los viernes a las 12 del día, llegaba el Chacho Barraza a hablar de que era un peligro para México. Ese era el día que a mí me correspondía. Yo ahora veo a Pedro Pablo Castañón, pues, haciendo juicios, pero someros, juicios muy extraños, muy parecidos a lo que se hacían aquel entonces. ¿Qué es lo que ha venido pasando? ¿Por qué el pavor? ¿Por qué el miedo? ¿Están a punto de perder? Ya tienen 42 a 44 puntos en el techo de López Obrador. Anaya va cerca, pero lleva 10 puntos de diferencia, que son muchos. Y, bueno, pues, en el caso de Mitt, no levanta. No levanta, no levanta. Los priistas ya están enojados. Les estoy hablando de los priistas, priistas. O sea, no de los tecnócratas como Luis Videgaray, no de los tecnócratas como Miquel Arreola. No, 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 no. Les estoy hablando de los priistas que dicen, es que hubiésemos elegido a un priista que realmente hubiera 48 puntos de corrección. No, está en 42, 44, pero puedes poner en 48. A mí también me da terror. Lucero Fuentes dice, ay, te mando un beso, Lucero. Mira, Nino, hablo, te acordarás de mí, Nino. ¿Qué? Mira, Nino, hablo, te acordarás de mí. No me acuerdo. Betty Guerra. Después de la fiesta de Salinas sube a Naya, el PRIAN en acción. Si ya estamos peor que, como dicen, que estaríamos con López. En Puebla nada para nadie. Juanita La Poblanita va en primer lugar. No, perdóname. Va en primer lugar y abajo viene el segundo lugar. Juanita La Poblanita, después de Rafael Moreno Valle, va encabezando también esa encuesta. Miados del Miedo, ponen al bronco en la boleta con todas sus trampas para diluir el voto del plan de Vindegaray. Esto parece que es algo maquiavélico. ¿Qué sucedió con el caso de Margarita Zavala? Margarita Zavala cumplía o no con las aplicaciones. Donde se dice que el 45% no le correspondía a ella. Y obviamente, bueno, pues eran falsas. Eran fotostáticas o lo que haya sido. Pero la pasada. Hubo un arreglo. ¿El arreglo entre quién fue? ¿Entre Calderón y Peña con Lorenzo Córdoba? ¿O no hubo arreglo? Pero ahora, nuevamente, aparece el bronco y entonces el tribunal electoral pues queda como que controla y maneja todo. Y le, pues, le... Yo le diría, es que esto está terrible lo que le está haciendo al INE. Lo está descalificando. O sea, le enmienda la plana al INE diciéndole te equivocaste. Y ellos van cuatro a tres y le dan al bronco el que aparezca en la boleta. Y bronco dice, gracias a Dios, fue mi perseverancia. Pero, a ver, aquí hay algo así como muy extraño. ¿Quién se puso de acuerdo para que el bronco entrara en la boleta? Esto es fracturar el voto del observador. Margarita va a servir para fracturar el voto del observador para que realmente pueda ganar el PRI, para que realmente pueda llegar mil, para que realmente levante mil. Esto es lo que ya, ahorita, se está manejando en todos lados. Con firmas, fíjese lo que dice un periódico en sus titulares. Con firmas falsas, el bronco es candidato. Perdona, trife, las tranzas, y va el bronco a la boleta. Eso es otro titular, ese del Reforma, que está así con muchos textos. Validan a fantasmas, el bronco es candidato. Lo meten con calzador. Usted va a votar por alguien que lo metieron con calzador, por alguien que seguramente hubo trampa. El bronco va por el voto del norteño. Bueno, el norte puede manejar eso y entonces diluye el voto del observador. ¿Estas elecciones son un juego de ajedrez? No, no, estas no. No son un juego de ajedrez, es el ajedrez de Luis Itigaray, porque no le están funcionando las cosas. Fragmentar el voto y después comprar a los candidatos. Esa película la vi en el Estado de México. Cuando salió Herubiel Ávila a comprar, compró a Cepeda, compró a Bautista del PRD, que es el dueño allá en el Zahualcóyos de todo lo que es el PRD, y compró a Eugenio, que es el presidente de Tascoco y el jefe de la maestra, Adeltina. Con eso no necesito comprar un solo voto, un solo voto. Pongan a quien vamos, pongan vamos a ganar por voto masivo al pueblo de Morena. Betty Guerra, Nino, de verdad es contra López Obrador, pero hablo más del presidente, te acordarás de mi bataguerra. Bueno, a ver, pero este, yo, el INE es tan falso como un billete de 15 pesos. Entonces, mira, yo ya al INE no le tengo ninguna confianza, perdió toda mi confianza. Y les voy a platicar muchas cosas, porque yo creo que este es el momento de estar hablando de que el PRI, pues es el que maneja al INE, el PRI es el que maneja al tribunal. Cuando se da la última entrevista ya de la despedida de Lorenzo Córdoba del IFE, se hace en mi programa. Ahí en mi programa de radio, pues, no, a las gracias. Estaba muy triste porque tenía que dejar de ser consejero. Bueno, regresaba a la academia, regresaba a la academia porque no tenía un futuro, su futuro era incierto y prefería regresar a la academia. Eso lo dijo en el programa, lo dijo al aire. Cuando terminamos, yo lo vi muy triste, me despedí de él con, pues, con afecto, porque de veras había comportado muy bien conmigo en todo lo que le había solicitado de información, de que me dijeran sobre alguna cosa, sobre alguna otra cosa. Era muy rápida la información a los medios, no, nada más a mí, a los medios. Pero, ¿qué pasó ese día? Me dijo, tengo una cita a las 19 horas con Mario Fabio Beltrones. Entonces, dije, bueno, que te vaya bien y que te vaya padre, ¿no? Pues, no, no, y no. ¿Qué le pasó? Pues, que lo hicieron presidente, consejero presidente del INE. ¿Quién lo hizo? ¿Mario? ¿Quién lo hizo? Luis de Garay. Recordemos que Luis de Garay y Mario no se ayudaban, pero recordemos que Peña tampoco se llevaba con Salinas de Gortari y estuvieron brindando en los famosos 70 años. Hagamos la guerra contra los infieles. Dicen que el peje es la esperanza. Saludos, Nino. Hablo, presidente, dice Betty Guerra. ¿Cuándo me regalas la beca que prometiste en tu escuela? No es mi escuela, es Janine. Es una ratera, una ratera, porque hizo, engañó a Herubiel Ávila, junto con otro rata. Es un abogado que se apellida, ¿qué? ¿Vero? ¿Vero? ¿Cómo se llama la cosa esa? El bloco fue el más beneficiado del Megapri. Del amo Salinas. Mira, el bloco de PRI está, pues tiene todo. Eres otro zombie. Ojo, sí, soy zombie. Litros de gasolina hoy 18, 17, Nino. Puebla Barbosa 33, Juanita ya está en segundo lugar, con 30 y Doher 25. De ser así, es el único estado de la república donde está en primer lugar. Ay, no, ni el PRI. No, pues con razón no está el PRI. No, 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 está bien. Yo le había dicho que el PRI no está en ningún lado. Pero, ese sí puede ser. La de Barbosa, porque es obviamente morena. En el caso, bueno, el caso de Tabasco es increíble. ¿Qué va a hacer Núñez? ¿Por dónde va a salir? Todos son morena. ¿Por qué tan aguitado, Nino? Bueno, te estará pasando datos, dice Pedro Plaza. Pedro Ferreira dice a huelga de AMER por caso bronco. ¿Qué haces tú por México? Yo nada. ¿Pero y tú? ¿Haces algo? Los tiempos agotados de campaña benefician al PG. Solo Marichuy fue la única honrada de los independientes. Ella debería estar en la boleta. Gerardo Ávila fragmentan el voto. Sube la posibilidad del voto duro del PRI. Ni te falta volumen, Nino. ¿Sabes qué? Yo creo que el voto duro del PRI ahorita está muy mermado. ¿Qué sucedió? ¿Qué aconteció? Los PRIistas están únicos. Únicos de que la tecnocracia dominó a los políticos. Esta lucha ya se había dado en los tiempos de López Portillo. Cuando se hablaba de que los tecnócratas querían dominar a los políticos. Y los políticos no lo iban a permitir y no se iban a dejar. Te falta ver más. Diego Luna, sigues bien greñas, güey. Te oyes perfectamente. Voto inteligente, voto por el frente. Ahí viene el Ríos Peter y la Marichuy también. A Ríos Peter le están dando los famosos 10 días. Pero si también entra Ríos Peter, pues entonces fue falso todo lo que hizo. El INE con esto de los candidatos independientes. Se les puso la vara muy alta, 866 mil. Y bueno, pues lo rebasaron, pero con trampas. ¡Todos! Entonces, ¿cómo todos van a entrar? Hasta entro yo. El bronca, nada más para restar votos. El bronco, debería decir. No existe la democracia. Nunca ha existido. A ver, ¿dónde existe la democracia si cada quien tiene su propio partido? López Obrador tiene su partido. Anaya tiene su partido. Los chuchos tienen su partido. El PAN tiene su dueño. Ahorita es temporal, es Ricardo Anaya. El PRI tiene temporal a Luis Videgaray y se puede quedar para siempre. ¿Qué es lo que está buscando Luis Videgaray? Quedarse con el SAT. El SAT es... Imagínate tener que entregarle el SAT a quien sea. A Anaya o a López Obrador. Sería la muerte de los PRIistas. Entonces, ¿una dictadura? No, Nino. Nino, al SAT. Todos en la boleta. El circo da para más. No hay democracia, Nino. Se escucha bien, Nino. El audio está perfecto. Que le suban los que creen que no están escuchando. Pero esto está terrible. A ver, ¿por quién brinda a Carlos Salinas? Esto no es mío. Es de nuestra amiga Mendoza. Se lo estoy copiando a ella. Dice, vamos a brindar por el mejor discurso de Enrique Peña Nieto a lo largo de cinco años. Ha hecho o ha dicho el mejor discurso. Por quien le escribió el discurso también hay que brindar. Él se concretó en ver al teleprompter y actuó maravillosamente. Se veía así como que él estaba improvisando en un momento dado. Pero ¿quién escribió? El que escribió. El copyright, el guionista, como usted le quiera decir, es el que EPN no piensa. Ya vuelve a la tele. Entonces, este guionista le hizo un discurso magnífico. Un discurso impactante e impresionante. Yo también tengo miedo de que gane él. Fundo partido y me invito como asesor. No, yo no puedo fundar partidos. Yo tengo miedo de que gane cualquiera. Eso está todavía peor. Yo soy copywriter, entonces yo lo entiendo. Pero, a ver, una cosa es decir que defienda la patria y otra que nos chingue. Es cierto que José Antonio González Anaya y Anaya y Salinas de Gortari son parientes políticos. No, son concuños. ¡Con cuños! Carlos Salinas puso a su concuño primero como director del Instituto Mexicano del Seguro Social. De ahí lo pasó a la Secretaría de Hacienda. Ah, no, no es cierto, no es cierto, perdón. Lo puso primero como director de Petróleos Mexicanos, después lo puso director del Seguro Social, o director del Seguro Social y después Petróleos Mexicano. Y al final, la Secretaría de Hacienda, no me acuerdo bien del orden, si estuvo primero en el IMSS y después en Petróleos. Otro fraude electoral que se ha hecho llamada de atención a la prensa. Nino para periodista, pregón, como lo es ya. O sea, ¿cómo ves lo del bronco? Ahora sí el gobierno contra México, ¿cómo ves? Voto por voto, casilla por casilla. Pero a ver, hay 59 aspirantes para ganar gubernaturas y presidencia de la República, 59. Y solamente, no puede ser, la 3 de 3 cuartos la han hecho. Es que esto es imposible. Además de mal hecha, fíjese, aquí se habla de que, bueno, pues de 56 políticos, 7 han presentado su 3 de 3. Entonces, si está correcta o no está correcta, eso es otra cosa. La declaración patrimonial, esta casa es de mi esposa, esa otra casa es de mi tía, esa casa de más allá es de mi abuelita. Total, que no te quedas con nada. ¿Y qué pasó con el caso de Javier Corral? Javier Corral trae un enfrentamiento ahora con Poncho Navarrete. Un enfrentamiento con Poncho Navarrete porque Poncho Navarrete dice que está mintiendo Javier Corral porque los cacharon de cómo se llevaban esos 250 millones de pesos desde las arcas del estado de Chihuahua enviado por César Duarte, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, secretario adjunto de Manlio Fabio Beltrón. ¿Quién se quedó con el dinero? Manlio se lo robó, se lo robó Añuelve, se lo robó Pablo Escudero porque se compró un rancho maravilloso aquí en Erma, en el estado de México, con una pista hípica. Bueno, pues yo creo que le metieron macizo al dinero, claro, que siempre van a decir que no es cierto. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo, dice Diego de Luna, ya se vino el circo abajo, al PRI y al PAN, las ratas gordas de PRI que traman. Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. Y el tengo miedo yo creo que no va a funcionar esta vez. Algo no va a funcionar. En aquellas sí, las ratas gordas, bueno, están tramando algo. El miedo es bueno, sentidos de arte, despertamos y queremos. El cumpleaños número 70 de Carlos Arribas de Gortari, el pasado fin de semana, fue el evento. Nino, no tengas miedo. A ver, ya le platiqué de todos los que fueron ayer, ayer ya le di la lista. El miedo contra la indignación, no puede ser lo que están haciendo, no puede ser. De veras, en verdad, a mí me da mucha rabia y mucho coraje. A ver, ¿qué pasa en otros países? En Corea del Sur, este señor, no me sé el nombre, pero el nombre está así como en coreano, le iba a decir en chino, se llama Lee Myung-bak. Bueno, ya, si está mal pronunciado que él me critique, pero aquí dice Lee Myung-bak. Bueno, Lee Myung-bak se robó 10.5 millones de dólares y está acusado de esto y lo pueden llevar a la cárcel por, fíjense, nada más 24 años. En el caso de Lula da Silva, 12 años, un mes, por 10 millones de dólares. Y aquí no tenemos absolutamente nada. Pero aquí vienen otros más. Está Lula, está, bueno, lo de la coreana, la coreana 24 años. Esta es la coreana que vino aquí a México, que tenía que ver con lo de los coches, porque Rodrigo Medina se había robado 3 millones de dólares, o no sé cuántos millones de dólares, y vino a denunciarlo con el presidente Peña y no le hicieron nada a Rodrigo. Aquí está Pedro Kuczynski. Pedro Kuczynski tuvo que renunciar a la presidencia de Perú. Toledo tuvo que renunciar a la presidencia de Perú. Humanta está en la cárcel junto con la primera dama que su esposa por haber recibido dinero de Odebrecht. Está, lo de Sarkozy, lo de Sarkozy está terrible, el francés. ¿Se acuerda del francés que vino aquí para salvar a la francesa que la habían metido a la cárcel, que estaba en la cárcel? Bueno, está imputado por tráfico de influencias y, bueno, pues, lavado de dinero. Sarkozy. Y aquí no pasa nada. Entonces, en otros lados, en otros sitios, castigan la corrupción. Aquí no se castiga la corrupción. Occidente responderá Siria, Estados Unidos alista acción en Siria, Rusia niega el ataque. ¿Qué va a pasar con todo esto? No lo sé, pero Trump ya canceló su viaje a Perú, que es, obviamente, era muy importante que estuviera Trump. Como que este continente, nunca hemos estado unidos e integrados, la OEA no nos ha podido integrar, para que seamos un continente competitivo. Ya el ejemplo lo habían puesto los europeos. Ellos inician con todo esto. Después de esas guerras brutales en que murieron, pues, no sé cuántos millones, en unos cuantos años se pusieron de acuerdo y, miren ustedes, sacaron a la Comunidad Económica Europea. Bueno, a propósito de eso, supo de la bomba, ¿no? Una bomba que estaba enterrada desde... La tuvieron que ir a quitar pieza por pieza, porque estaba enterrada desde la Segunda Guerra Mundial en un jardín. Yo cuando lo vi, casi me caigo muerto. ¿Cómo tantos años perduró y estaba activada? ¡Activada! Imagínense, una bomba activada en un jardín. Bueno, eso no tiene nada que ver con esto, pero llama a Zavala, a AMLO, que es un ropavejero de la política, porque se está levantando y se está llevando todo. Cuando le preguntan a José Antonio Mej, que los priistas son corruptos, porque está en el PRI, dice, los partidos no son... No, no hay partidos corruptos. Hay políticos corruptos. AMLO, Salinas... Lo de AMLO es maravilloso. Salinas, no tienes que exiliarte, ¿eh? Te puedes quedar aquí, no te voy a hacer nada. No existe competitividad, porque aquí te ponen trabas para todo, Nino. Bueno, es que aquí es difícil hasta poner una taquería, carajo. Vamos a hacer un mejor pareís para nuestros hijos. Votemos por Morena en todas las boletas. Raúl Sgausha está viendo el video. Las reformas estructurales van, es lo que dice el propio Anaya. Pero, pues yo siento así como que todo está, no sé, como con alfileres. ¿Se acuerda cuando Pedro Aspe se quejaron de que se cayó la economía? Y Pedro Aspe dijo, bueno, pues fue la culpa de ustedes. Yo dejé todo prendido con alfileres. La pregunta es, ¿quién le quitó los alfileres para que se cayera la economía cuando llegue a Cedillo? Esta campaña del miedo ya también trae otro adicional. Ayer o antier salió en la columna de Loret de Mola algo que el día de hoy lo destacaron nuevamente en su programa de radio. Y él tiene un programa de radio en Grupo Radio Centro en la mañana. Hoy estuvo, por ejemplo, Margarita, pero también salió lo de los 3.500 millones de pesos de Pepe Calzada. Entonces, 1.500 millones de pesos, ¿sabe qué? Es algo muy extraño porque los campesinos llegaban y firmaban por 1.500 y les entregaban 800 pesos y ellos se robaban 700 pesos. Entonces, esta es otra bomba que está a punto de explotar. Lo de Gerardo Ruiz Esparza, pues todo está así como en veremos. Lo del aeropuerto, ¿qué tanta corrupción puede haber en el aeropuerto? Yo creo que mucha. Pero el aeropuerto lo necesitamos, lo necesita México. Entonces, ¿qué va a suceder? Ahí hay una disyuntiva. Así es, si te aumentan, si lo lleva el SAT. Ahora sí no te entendí, Betty. Se va a hundir. Mira, yo cada vez que escucho de que está en tierra fangosa, eso me preocupa enormemente, de que tengan que meterle mucho dinero porque no se vaya a hundir un día. Después del socavón de Gerardo Ruiz Esparza, cualquier cosa puede pasar. Si es difícil creer a todos que los comercios somos unos rateros y los de la presidencia, ¿qué? Los que están en la presidencia son unas ratas. Si algo tienen, Nino, es que hasta ahorita no es chayotero. No, no, porque no quiere. Peña, ya mándame mi chayo. Ya, urge chayo, Peña. No soy grosera, soy amor y paz, Betty Guerra. No, dije, no te entendí, no que fueras grosera. Oscar Miguel Guerra. ¿Por qué estamos tan sensibles? Nino, saludos desde la pobre Cuernavaca, como ya Chávez quien. Nino, si tienes miedo, güey. Mira, yo no tengo miedo, tengo tristeza y tengo, pues, ¿qué te diría yo? Como que no nos merecemos esto, como, a ver, somos un país, es que cada vez que pienso esto me simbra. Un país que tiene 3.200 kilómetros de frontera con el país más rico del mundo y no hemos sabido cuidarlo y no hemos sabido aprovecharlo. Tenemos 11.000 kilómetros de litorales y no comemos frutos del mar, como se dice, o sea, por no decir pescado. Entonces, ¿por qué no comemos frutos del mar? Pues, ¿por qué no tenemos exactamente lo que se requiere y se necesita para traer de Veracruz, para traer de las diferentes costas, hacia el centro del país, los distintos alimentos? No, no, nada más en Semana Santa, porque es Semana Santa, porque es la cuaresma. Pero no hemos sabido aprovechar cuál es la flota pesquera, dónde está la flota pesquera para que tuviéramos este tipo de alimentos. Estos, usted vivió en Salvador, yo viví en Salvador, y en Salvador es un país, el más pequeñito de Centroamérica, y comen mariscos todos los días. ¿Por qué? Porque lo tienen ahí, al borde. Y nosotros no podemos comer mariscos, si va usted a Roma es lo mismo, si va usted a Madrid es lo mismo, si va usted a Barcelona es lo mismo. Entonces, como que ellos se han preocupado por sacar el fruto del mar y llevarlo a las mesas de la gente, pero barato. Aquí todo es carísimo, todo es carísimo porque obviamente tienen que traerlo refrigerado, tienen que llegar a la Ciudad de México, tienen que quedarse acá, y además con un gran riesgo. Si se echa a perder, se pierde. Nino quiere avanzar al presidente, ¿a poco viviste en El Salvador? No, en Centroamérica, pero estuve también en El Salvador. En El Salvador no había problemas, en donde yo sufría mucho era en Guatemala, en Nicaragua, en Honduras. Porque ahí tenía yo que andar con mi pasaporte, si ibas a algún lado, te paraban, te ponían en fila, sacabas tu pasaporte y te dejaban ir. O sea, nadie se metía contigo, nadie se metía. El problema era de ellos, no era con los extranjeros. Pero a lo que quiero llegar, bueno, pues, si no hemos podido hacer nada teniendo... Además, el clima. Pregúntele usted a los alemanes qué es lo que piensan de su clima. Pregúntele a los neoyorquinos qué piensan de su clima cuando hay días en que no pueden salir. ¿Por qué? Bueno, pues no se puede uno mover. Se queda uno atorado. ¿Por qué? Porque está la nieve. Y entonces, en lo que llegan las barredoras y todo, 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 que es diferente y distinto. Nosotros no tenemos nada de eso. Tenemos un clima maravilloso. No es extremoso y no le hemos sacado jugo. Te quiero mucho, viejillo pedorro. Ya me encanta eso. No existe tolerancia. No se puede disentir porque eres linchado. Todo viene y con la ofensa. Fíjate lo que dice Diego de Luna es cierto. Cuando empezaron a decir que Gerardo Ruiz Esparza era un ratero, Peña dijo, no, no, no. Yo no voy a hacer nada por lo del paso express. Eso es un linchamiento político. ¿Cuál linchamiento político? Si era un ratero. Pero no él. Toda la gente que estaba con él, a lo mejor este güey ni se enteró de que las coladeras eran usadas, carajo. No tengas miedo al cambio. Tengan miedo a los rateros del PRIAN. El PRIAN no tiene, tienen la ruina a la base de los mexicanos. Por eso es la lucha ahora de la campaña. Gerardo Ruiz tranza. Viva Fox, no, viva Fox. Ay, y Fox con su pensión. Yo cada vez que escucho su pensión, ¿cuánto es lo que se robaron? A ver, Marta Zagún se robó lo que, hasta lo que no encontró. Es más, yo creo que, ¿no viste esa caricatura que va saliendo de los pinos con las lámparas? Este, Nino es PRIista. Aquí está, PRI. Este, pero tú si le ganas, Diego dice, puras pentejas, bueno, el 99%. No, el Diego es buena gente. Se robó las toallas de los pinos. Ay, no se acuerdan cuando lo de las famosas toallas Josepina, que dijeron que las toallas no eran las toallas Josepina. Viva el bronco impertinente. Bueno, vea, ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy. Sí, a toda madre, climáticamente hablando, aquí sí, ¿a qué se debe toda jodidez? A que hemos tenido puro ratero. Pero este sexenio, este sexenio, robaron todo lo que se encontraban. Oiga, no puede ser todo lo que se llevaron, no puede ser que hayan robado tal cantidad de dinero. ¿Por qué vas a votar? Pues ya sabes quién. Que tranquilízate, Nino, no va a pasar nada. Vámonos a la papa. Nino, no te vayas, ya me voy. Contesta, es peña. Bueno, pues sí. Ese Fox no tiene rancho. ¿Qué ahora tiene? Pues no, tiene todo. Marta y sus bonitos, sus bonos de la nación. Nino, sigue militando en el PRI y en el PAN. Nunca ha militado en ninguno de los dos partidos. El negro de la WhatsApp. Ya los quiero ver. Te quiero mucho, amigo. Adiós, adiós, adiós. ¡Putin! Ya se va, dice Diego. ¿Qué va a pasar cuando hagan fraude? ¿Qué va a pasar? ¿Por qué tienes un retrovisor? No es retrovisor. Es un cristal, es un cristal, es un cristal. Es un cristal, pero me parece retrovisor, ¿verdad? Este, es un reconocimiento que me hicieron hace mucho tiempo. Ya sabes que ahora nadie me hace reconocimiento porque nadie me pela. Robado y vendido tanta riqueza del país. Hago 2018. Adiós. Gracias, me despido de usted. Mi nombre es Nino Canón.